¿Considera que la población en Aranda de Duero y en la comarca de La Ribera tiene la atención sanitaria cubierta de una manera suficiente? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues, debo decirle que sí, que en este momento, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, la población de Aranda y de La Ribera tiene una atención sanitaria. Razonablemente buena, tanto en atención primaria con los medios de los que disponemos, como en la atención hospitalaria. Se están prestando en este momento 25 especialidades en el hospital para la población de la comarca y, además, con una perspectiva de mejora con el inicio próximo de la construcción del nuevo hospital, que mejorará las infraestructuras e incrementará en alguna medida también la oferta de especialidades y de servicios a la población de La Ribera. De manera que, sí, en términos cuantitativos y cualitativos, la situación de cobertura de la atención sanitaria es buena en Aranda y en la comarca de La Ribera. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Díaz Romero. Bueno, sabe usted que a los economistas nos gusta hacer ejercicios de derecho comparado y por eso somos un poco puñeteros en las estadísticas. Pero es que, mire, yo le digo, le hago esta pregunta porque el otro día, comparando los datos con el hospital de Miranda de Ebro, que es el otro hospital de la provincia de Burgos, un hospital comarcal, nos encontrábamos, y yo me escudiñando los datos con las asociaciones de vecinos y con mi compañero, el portavoz Pablo Fernández, que el hospital de Miranda de Ebro tiene dos millones de euros más de presupuesto, creo que más o menos, que el de Aranda. Y qué sorpresa cuando el de Aranda atiende a 10.000 personas más. Y luego, escudiñando un poco en la plantilla de sanitarios y en la plantilla de no sanitarios que tiene el hospital, nos encontrábamos que el de Aranda tenía alrededor de cinco médicos menos, 20 enfermeras menos, 26 profesionales no sanitarios menos y X profesionales que no podíamos cuantificar que eran de personal externo que prestaban los servicios también en el hospital de Aranda menos que en el de Miranda de Ebro. Entonces, claro, yo, en el mientras tanto, en el mientras se construye un nuevo hospital, me gustaría, por eso le preguntaba yo, sobre si usted considera que la población de Aranda está bien atendida. Pero es que, además, los vecinos nos contaban que existe una demanda generalizada en todos los pueblos de La Ribera en torno al servicio de pediatría. ¿Por qué? Porque se está prestando este servicio en el hospital y nos contaban que la mayoría de la gente o se empadrona en Aranda para acceder a este servicio porque se les da unas horas y unos días que muchas veces no pueden llevar a los niños y no hay pediatras en toda la comarca más que en el hospital. Pero es que, desde luego, también nos contaban que en el tema de especialidades que usted nos ha mencionado andan un poco cojos y, en concreto, nos hablaban de dos especialidades, la especialidad de oftalmología y la especialidad de otorrinolaringología. Y nos decían cómo era posible que en Aranda de Duero con una población y en toda la comarca que además presta servicios, usted ya lo sabe perfectamente, aparte de Segovia y Soria, no pudieran contar con estos servicios de urgencias. En definitiva, que no se sentían que tuvieran una atención sanitaria digna y estaban muy preocupados porque el nuevo hospital con ustedes parece que no se va a construir nunca. Se fueron ustedes pasando la pelota del ayuntamiento a la consejería, de la consejería al ayuntamiento y, mientras tanto, la atención sanitaria en toda la comarca de La Ribera, siendo Aranda una población que cuenta con un hospital, yo se lo quiero recordar, desde mediados del siglo XVI, pues es evidente que no era lo que ellos pretendían que fuera ni suficiente ni digna. ¿Sabe usted que mañana tenemos una reunión con los vecinos y sabe usted que nos expondrán un calendario de movilizaciones porque consideran que ustedes nos están prendiendo los servicios que se merece la comarca de La Ribera y Aranda de Duero? Por lo tanto, yo le vuelvo a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué tiene previsto hacer la Consejería de Sanidad, más allá de construir un nuevo hospital, para que se subsanen todas estas deficiencias que los vecinos de Aranda de Duero ven que tienen en su atención sanitaria? Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues mire, yo también me he reunido con los vecinos, con las asociaciones y con otras entidades y a mí me han transmitido algunas propuestas. De luego, no me han transmitido en esos términos que usted lo plantea, sino en términos de nuevas necesidades que considera necesario cubrir. Y son cosas distintas. Una cosa es la valoración que usted hace, la crítica que usted hace y otra cosa son las nuevas necesidades. De luego, la primera de ellas es la de nuevo hospital. Y aquí no se trata de pasarse la pelota. ¿Sabe usted sabe usted que para construir un hospital necesitamos suelo? Y ese suelo es objeto de un plan general de ordenación urbana que todavía, formalmente, nosotros no disponemos de él en plenas condiciones. Por lo tanto, ese es un pequeño hándicap que tenemos. Podríamos, y lo vamos a hacer, iniciar la licitación de la elaboración de proyectos de construcción de un nuevo hospital a pesar de que no esté completado esos trámites del plan general de ordenación urbana. Y dice usted, ¿qué más vamos a hacer? Hombre, construir un hospital es algo que creo que no es una cuestión menor. Usted lo dice, ¿qué van a hacer además de construir un nuevo hospital? Bueno, me parece que no es una cuestión menor. Entre otras razones porque multiplica por tres la superficie del actual hospital, porque incrementa el área quirúrgica, porque incrementa las consultas, etc. Y desde el punto de vista del contenido, pues yo creo que usted lo conoce. Vamos a generar una nueva unidad de cuidados paliativos en el hospital, vamos a generar y a crear una nueva unidad de diálisis con servicio de nefrología, vamos a crear un equipo de hospitalización a domicilio y entre tanto y antes de la construcción del nuevo hospital, vamos a incrementar esas 25 especialidades en algunas más. Empezaremos seguramente por la ergología, por neurología y por neumología. A usted, a usted le parece que eso es poco. A mí me parece que disponer en un hospital que está atendiendo algo más de 50.000 habitantes, 25 especialidades, incrementarlas en otras tres e incrementarlas con un nuevo hospital en otros tres servicios, me parece que es algo que da una respuesta razonablemente buena a esas necesidades, al incremento y desde luego al compromiso político del gobierno de Castilla y León que se pone de manifiesto con estas iniciativas. Muchas gracias. 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 Gracias.